Música ¿Qué pasó? Señoras y señores, saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra en el día de hoy con Poburrí de Noticias. Y hoy vamos a empezar hablando de ventas, porque sí, las ventas esta semana van a importar. Si bien en el día de ayer pudieron ver en mi pestaña de comunidad una publicación donde ponía este cuadrado de VGS Chars, el que suelo compartir todas las semanas, estén como estén las ventas, esté por arriba Playstation, esté por debajo Xbox, esté por arriba Xbox o por debajo Playstation, ¿vale? Esta es la semana del 10, ¿vale? De septiembre. Pero, pero, señoras y señores, en el día de hoy os traigo una noticia que si los datos de VGS Chars si los datos de Famitsu, son Famitsu, creo que es Famitsu, sí, si Famitsu coinciden, vamos a tener una semana en la que las ventas sí que van a ser importantes, ¿vale? Las ventas van a ser muy importantes porque Xbox está por encima de Playstation en Japón y este es un dato que yo considero muy interesante, pero más allá del dato en sí, pues que podemos decir que es por la falta de stock, podemos decir que es por mil y una cosas, creo que es muy importante destacar la estrategia de Microsoft con Xbox Series S, sea una consola que mucha gente ha despreciado, incluido yo, ¿vale? Yo tengo que reconocer que a Xbox Series S, a ver, yo no he dicho directamente que sea una mierda, bueno, igual alguna vez sí que lo he dicho. ¡Cebolla! Pero sí que es una consola que es mucho peor que sus hermanas mayores, Series X o Playstation 5, ¿vale? Es bastante peor, es así, ¿no? Esto no es una opinión, esto es la realidad, ¿vale? Es bastante peor, pero es una consola que cumple su función, es una consola que en Japón, ¿vale? Voy a poner una metáfora un poquito asquerosita, ¿vale? Así que si no os gusta ya podéis quitar el vídeo, es la consola vaselina, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito en cuenta, es Xbox Series S, es la consola vaselina. Ahora explicaré por qué es la consola vaselina, pero antes vamos a poner aquí el cuadradito con las ventas, Nintendo Switch OLED es la más vendida en Japón con 96.889 unidades, seguida por la Switch que ha vendido 25.683, ¿vale? Ya por debajo estaría la Nintendo Switch Lite con 4.986, vemos que Nintendo Switch sea el modelo que sea, va a estar siempre por encima, y que luego por debajo estaría PlayStation 5 con 8.739 unidades, pero no entiendo por qué está cambiado de sitio, cuando Series S ha vendido 13.211, ¿vale? Está por encima Series S y por debajo estaría Series X con 8.66 unidades, y PlayStation Digital Edition con 2.441, no están puestas en orden, por eso me he quedado un poco what the fuck, ¿vale? Pero sí, sería por debajo de las Nintendo Switch, pues estaría aquí Series X, Series S, perdón, luego PlayStation, la PlayStation 5, luego la Digital Edition, y luego la Series S, y ya por último, pues solo con menos de mil unidades, la Xbox Series S, ¿vale? La consola vaselina, ¿por qué, pate? ¿Por qué? ¿Por qué paterna? ¿Por qué? ¿Por qué es la consola vaselina? Pues que es la consola que está permitiendo que el falo de Phil Spencer penetre en el agujero de la bandera de Japón, ¿vale? Es así. ¡PIMIENTO MORRÓN! O sea, está entrando, está penetrando al mercado nipón gracias a la Series S, porque no hay consolas de nueva generación, hay muy poco stock. Y ahora quiero matizar un poco el tema de las ventas porque veo a mucha gente confundida, veo a mucha gente que va a querer confundir a su fandom, ¿no? Con estos números, son números que son muy buenos, ¿vale? No hay que, no hay que negar la evidencia. Y la evidencia es que Xbox ha superado a PlayStation en esta semana. Esto es una evidencia y es la verdad. Pero está la intención de compra, está la demanda, ¿vale? Y la intención de compra, señoras y señores, sigue estando muy por encima de todas PlayStation 5. Ahora mismo es la consola más demandada. ¿Qué es lo que pasa? Y lo comenté en los comentarios ayer, ¿vale? En la publicación. Me extraña muchísimo que PlayStation no haga más hincapié en fabricar más consolas en territorio nipón. No lo entiendo. No lo entiendo. Vemos como en Europa, vemos como en América, pues el stock se empieza poco a poco a normalizar. Y sin embargo, en el territorio nipón, pues están un poco como dejados de la mano de Dios. Es como que no quieren invertir ahí o no sé si es que no llegan los componentes. No sé si es por el tema de la crisis del yen. Lo que queráis, no lo sé, pero sé que se está dejando de lado ese mercado. Y creo que es un mercado que históricamente ha sido muy importante para el crecimiento de la marca. Esta es mi opinión y ustedes en la caja de comentarios, pues también me gustaría saber la vuestra. Y para terminar con el tema de las ventas, ahora quiero hablarles un poco también de las ventas de videojuegos. Donde Splatoon 3 va camino de hacer historia, estando de nuevo en lo más alto de las ventas. Habiendo vendido medio millón de copias más en esta semana. Ascendiendo el montante a unas 2.441.290 copias, que no está nada mal. Seguido pues por el Dragon Quest X, Rise of the Five Turbets Offline. ¿Vale? Bueno, ahí están todos los juegos. El top 10, pues prácticamente son juegos de Nintendo Switch. Solamente en la tercera posición se cuela un videojuego de PlayStation 4 y PlayStation 5. Tercera y cuarta respectivamente, que es este Dragon Quest X. ¿Vale? Solo estos tres han conseguido colarse, pero el resto de videojuegos son todos de juegos de la Nintendo Switch. ¿Vale? Mario Kart 8 Deluxe, como siempre. Nintendo Switch Sport. Trinity Trigger. Minecraft. Kirby. Pues todos. Todos juegos de la Nintendo Switch. Nintendo Switch es una pasada lo que hace en Japón. Por eso digo, mucho va a tener que remar PlayStation. Muchas consolas va a tener que construir PlayStation para poder acercarse. Y si bien empezábamos con, hablando de Xbox y sus ventas en Japón, vamos a hablar ahora no de ventas, sino de compras. Compras de Mega Estudio. De Activision Blizzard. Otra semana más. Y esta vez vamos a hablar de las palabras de Satya Nadella, hablando para Bloomberg, donde, para los que estéis un poco preocupados por el tema de la compra, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, para mí es una compra que se va a realizar tarde o temprano. Bueno, para los que estéis preocupados por si esta compra se va o no a hacer, decirles que Satya Nadella, pues, ha mostrado una cara bastante convincente, donde dice que está seguro, está muy seguro de que esta compra se va a hacer. Además, cabe destacar esa sonrisa picarona con la que decía, ¿queréis competencia, chicos? Vais a tener competencia, básicamente, ¿vale? Vino a decir esto. Se viene guerrita de consolas muy chula, ¿vale? Yo, haciendo un paréntesis a la noticia en sí, decirles a todos que no os preocupéis ustedes por el tema de las ventas, de las compras, ni de todas estas mierdas, no os preocupéis de defender a la compañía multimillonaria, que sean ellas las que se peleen, porque son ellas las que tienen que atraernos a nosotros. Nosotros no tenemos que mostrar sentimientos, ¿no? Yo veo en Twitter a gente muy, muy, muy metida, muy sentimental con el tema de las marcas, ¿vale? Desde aquí un saludo a Proteo, por ejemplo, ¿no? Proteo, que es una cuenta a la que yo sigo. Un chico al que le tengo mucho respeto, puedo estar o no de acuerdo, la mayoría de veces no estoy de acuerdo con las cosas que dice, pero bueno, está ahí, muestra como muy... ¡Brrr! ¡Qué asco! Sony, Cerda, Bum, Pan, son compañías, ¿vale? Y Microsoft también es una compañía y cada una va a mirar por sus intereses. Bueno, a lo que vamos. Que la adquisición, ya sabemos todos que está siendo investigada por el organismo de competencia de Reino Unido y bueno, pues a esto ha sido pues el bueno de Satya Nadella, el CEO de la compañía, pues ha sido preguntado en Bloomer, ¿vale? Y bueno, ha dicho cosas como que quieren asegurarse de que sus clientes puedan hacer más cosas con menos dinero, que tienen muchos negocios que van muy bien, que continúan creciendo, cosas que ya sabemos, o sea, Microsoft está muy bien, ¿vale? Microsoft está muy bien y Xbox se está expandiendo también a un ritmo muy interesante. Vemos cómo es bastante, está siendo bastante más competida esta generación, lo cual a mí es algo que me encanta, que sea así y que siga siendo así, por favor, ¿vale? Y cuando ha sido preguntado por este tema de la compra y demás, pues dicen, y estos traen buenas noticias también para la gente de PlayStation 5, ¿vale? No solo para la gente de Xbox, porque dice que está convencido, está convencido de que se va a hacer porque PlayStation también va a seguir expandiéndose, lo cual quiere decir que o bien está tirando todo, apostando todo al rojo, ¿no? En la ruleta, o tiene información, deseo, que el resto de nosotros pues no tenemos, ¿vale? O sea, puede ser interpretado hasta como una buena noticia para PlayStation, quiere decir que, bueno, que se vendrán más adquisiciones por parte de la gran compañía nipona, y, bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, solo sé, solo les puedo decir de esto que Sadia Nadella ha estado con una, con una, con una interesa bastante importante y, bueno, pues se le ha visto bastante seguro de que todo esto va a llegar a buen puerto. Ustedes en la caja de comentarios, ¿llegará esto a buen puerto o no? ¿Os gustaría o no? A mí, sinceramente, si es para bien que se haga, ¿vale? Pero solo si es para bien y si no, pues que no se haga, y, pero creo que se va a ser, ¿vale? Solo me preocupa, como a todo el mundo, pues el tema de, bueno, me preocupa, entre comillas, porque yo siempre la saga Call of Duty es una saga que yo he jugado en PC, ¿vale? Pero, en fin, bueno, de hecho, el único Call of Duty que tengo, tengo, tengo dos Call of Duty en físico ahora mismo, creo, o tres, y dos están en Xbox, que es el Cold War, lo tengo en Xbox, luego tengo el World War II, lo tengo en PlayStation, en PlayStation 4, y creo que es el de, este, de las estrellitas, no me acuerdo el nombre, que es el de las naves, también lo tengo en Xbox, o sea, un poco me da igual dónde jugar a Call of Duty, además, hoy en día, con el tema del cross-platform y demás, pues es un poco una chorrada, pero bueno, de momento, tenemos asegurado en todas las plataformas Call of Duty, a todas las plataformas que lo soporten, por supuesto, Call of Duty está 2027, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Pasamos ya a PlayStation y PlayStation 5, y vamos con PlayStation VR 2, que ha presentado un nuevo trailer, el que os pongo a continuación, donde, bueno, pues se destacan aspectos como los engatillos adaptativos, las sensaciones del casco y más cositas interesantes. Los apasionados de la realidad virtual, como yo, bueno, pues la verdad es que estábamos muy ansiosos por ver estos cascos, y la verdad es que todo lo que se nos ha enseñado a mí, personalmente, pues me dejan con muchísimas ganas. Quiero saber el precio de esto ya, quiero saber cuándo nos van a decir el precio, porque realmente es un dispositivo que es muy, muy atractivo. Vale, vamos a flipar, vale, pantallas 4K, gatillos hápticos y adaptativos, un casco que va a responder a los acontecimientos que sucedan en el mundo. Y todo esto, pues, bueno, va a formar parte de una experiencia en el que, bueno, vamos a ver. Y estos mandos, que también pintan muy chulo, la verdad es que mola bastante. Entre los juegos confirmados para PlayStation VR 2, caben destacar el Horizon, Call of the Mountain, el Star Wars Tales from the Galaxy, juego que tengo yo ya en las Quest 2 y que creo que es un videojuego muy interesante, y Resident Evil Village, que eso mola bastante y que va a estar en exclusiva, esto hay que tenerlo en cuenta, para PlayStation VR 2. Veamos qué más cosas traen. Y me gustaría también ver añadidos como, por ejemplo, el Gran Turismo 7, pues, que tenga también sus funciones de realidad virtual. Me molaría muchísimo poder jugar con volante y con estos cascos en Gran Turismo 7. De hecho, creo que deberían estar trabajando ya en esto, porque creo que es interesantísimo, ¿de acuerdo? Así que eso, cascos de realidad virtual, muy importante esto que ha salido. Por otra parte, también hay que hablar de las palabras de Yoshida, que esto es muy importante, las palabras de Yoshida, para con los videojuegos día 1 en el Game Pass de PlayStation, en el PlayStation Plus Premium, PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Deluxe, creo que es en Latinoamérica. Bueno, pues, para todos esos que están esperando a que hayan videojuegos AAA día 1, pues, decirle que van a tener que seguir esperando. Este no es el modelo de negocio de Yoshida, ¿vale? Cree, Yoshida, abro comillas, creemos que el lanzamiento premium de un título de cara a su estreno y después, quizás, de 6 meses, 3 meses o 3 años, cuando las ventas del juego bajan, pensamos que en la inclusión en el servicio Plus Extra, que puede ayudar a descubrir estos juegos a audiencias nuevas y grandes, explica el SEO japonés. Creen en el lanzamiento premium de un juego un poquito, pues, es lo que hemos dicho en este canal muchísimas veces, ¿no? Que es un poco, pues, el no quitar ese valor al lanzamiento de un videojuego. Entonces, están hablando de que, bueno, se lanza el juego y ya nos están diciendo, ya nos están poniendo en antecedentes que ese juego saldrá en el servicio algún día. No saldrá a los 6 meses, o sí, si el juego no vende bien. ¿Vale? Podemos ver los juegos que están ahora y un poquito, pues, nos damos cuenta de cuáles han vendido o cuáles no han vendido. Aunque también hay que tener en cuenta que para el lanzamiento del servicio hay videojuegos que han vendido bien, como el Spider-Man Miles Morales, que, sin embargo, lo han metido, pues, para darle valor al servicio. Pero, bueno, son videojuegos esos, que no van a ver videojuegos día 1. O sea, no sabemos cuándo veremos el Horizon Forbidden West, Forbidden West, perdón, en el servicio. No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Cuándo entrarán? Pues, cuando bajen las ventas. ¿Cuándo han bajado las ventas? Yo supongo que las ventas ya estarán bajando, evidentemente. Pero, bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto. Yo, sinceramente, creo que es acertado, ¿vale? Creo que es acertado porque yo creo que meter videojuegos de lanzamiento en el servicio sería, pues, un poco quitarle muchísimas ventas. Ventas que para PlayStation a día de hoy siguen siendo importantes. No es la apuesta de PlayStation su servicio como única fuente de ingresos, ¿vale? A diferencia que Xbox, que está apostando, pues, todas sus cartas las está apostando al servicio, ¿vale? A su Netflix en PlayStation son bastante reacios, ¿vale? Y otra noticia, no noticia, ¿vale? Ha habido un insider por ahí, del cual no voy a decir ni el nombre porque paso de buscarlo. Ha dicho que va a salir una nueva consola PlayStation con lector de disco. De ser cierto, pues, mostraría un poco, ¿no? Esa manera de ser bastante reacios a hacer ese cambio por el modelo digital. Vemos como PlayStation tiene un modelo digital y vemos como salen muchísimas menos de PlayStation All Digital, de PlayStation Digitales, salen bastantes menos que las normales, ¿no? Un poco como que son reacios a pegar ese salto a lo digital o esa apuesta todo por todo a los servicios, ¿vale? Ustedes, en la caja de comentarios, ¿os parece bien que no sacan esos videojuegos día uno? ¿Os parece mal? Me lo decís, por favor. Y aunque no lo dimos en directo, aunque no estuve demasiado atento en lo que al canal se refiere a lo que fue la Tokyo Game Show, sabemos que en la Tokyo Game Show, pues, hubieron bastantes anuncios interesantes. Uno de ellos, esa expansión de Resident Evil Village, ¿vale? Que, esa expansión de los Winters, que va a salir en PC y consolas el 28 de octubre. El 28 de octubre, vamos a poder expandir nuestras experiencias, tanto en PC como en consolas de Resident Evil Village, ¿vale? Y, bueno, ya sabemos cuál es la duración. Sabemos que, bueno, que vamos a ir a nuevas localizaciones, sabemos que tenemos nuevos personajes, tenemos muchísimas cosas interesantes, pero tenemos la duración de la expansión, ¿vale? Y esto me gusta, me gusta que salga esta noticia, porque así la gente un poco se hace una idea. Completarlo va a llevar aproximadamente unas 4 horas, ¿de acuerdo? Unas 4 horas. Esto quiere decir que puede ser muy manco y pasártelo en 6, o puede ser muy pro y pasártelo en 2. No sabemos. Tenemos aproximadamente unas 4 horas, yo diría que unas 3, porque normalmente siempre ponen hora más, una hora más de lo que realmente, ¿vale? Pero, en fin, ese es el volumen general, es aproximadamente unas 4 horas y, bueno, también hay otras escenas disponibles y demás. Visitaremos más localizaciones. Y, en fin, no hay que olvidar que Shadows of Rose dará pie a escenarios distorsionados, ¿vale? Para poder hallarle el guante a este nuevo capítulo, bueno, pues hay que hacerse con la expansión de los Winters, que despedirá a la familia, disponible a partir del 28 de octubre, junto a la perspectiva en tercera persona y un modo adicional de mercenarios con nuevos personajes y escenarios jugables. Lo cual, bueno, pues vemos que va a ser una expansión bastante completita. Y para terminar con el vídeo de hoy, quiero hacerles la recomendación semanal. Hay un hack and slash muy chulón, Soulstice, se llama, Soulstice, que me están recomendando mucho mi colega el Platinos, ¿vale? Me lo está recomendando mucho. Le voy a llevar el guante, le estoy intentando conseguirlo vía Steam para traerlo al canal. Soulstice, muy bueno, pero como no lo he jugado, no lo voy a recomendar en el día de hoy, pero es un lanzamiento que hay que tener muy en cuenta, un hack and slash, según me comenta el Platinos, muy del estilo David McCry, ¿vale? David McCry, David McCry 3 y demás, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que gráficamente está muy bien, cumple muy bien y que está bastante chulo, Soulstice. Pero yo os traigo la recomendación del Metal Hell Singer, un videojuego tipo Doom, un videojuego rítmico donde al ritmo de puro heavy metal, señoras y señores, vamos a ir cargándonos demonios, vamos a ir haciendo las delicias de los aficionados al shooter para un jugador. Un videojuego que yo estoy jugando y que me lo estoy pasando muy bien con él y que recomiendo muchísimo. Además es un videojuego que está ya en el Game Pass para esos poseedores de una Xbox o con un PC compatible con videojuegos, ¿vale? Pues podéis, y que tengáis Game Pass, por supuesto, pues podéis acceder a él, un videojuego que yo os recomiendo encarecidamente. Está muy bien, si sois amantes de los shooters tipo Doom, si sois amantes de ese tipo de videojuegos, Metal Hell Singer, os lo recomiendo encarecidamente. Y hasta aquí lo más de la semana. Si se me ha quedado alguna noticia, si se me ha quedado algo en el tintero, en la caja de comentarios me gustaría saberlo para abordarlo en los podcasts que vienen. Ya lo sabéis, el sábado, Vengadores Cuñaos, donde hablaremos también de la actualidad, pero desde un punto de vista más gamberro. Espero que el video les haya parecido interesante y si no, que por lo menos hayan pasado un ratito agradable con vuestro colega El Pate. ¿Yo qué les digo? Pues lo de siempre. La vida es meter la moneda, alargar la partida hasta la última vida, ser canal del Pate, videojuegos... ...y movidas. Aquí aparecerán en superposición unos videos muy interesantes, el enlace a mi cuenta de Instant Gaming, por si queréis comprar videojuegos baratos. Y nos vemos en próximos videos. ¡Hasta luego!